Partido, partido de fútbol americano, comienza, comienza el partido, Saka Junior, vamos, ahora si se la lleva Logan, se cae, se forracea por ahí, lo vemos corriendo, vemos atacando y se la llevó y mete el primer golazo. Y ahora comienza el turno de las niñas, van perdiendo 1-0, comienza este juego, vamonos pues Ebony, dale, 1 y corre Ebolet, sobre el balón, se la lleva y se le amontonan, se le hacen un amontonamiento y le quieren quitar el balón, veanlo, aquí a los niños corriendo, se amontonan, se amontonan y le han hecho falta, ya le han hecho falta a estos niños aquí peleándose, veanlo nada más. Ya, 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 se la lleva Cheque y mete Cheque el otro golazo. Bueno, no se llama golazo, pedimos disculpas, no se llama golazo, se llama touchdown, ahora si, 1, 2 y vamos otra vez, corre, veanlo aquí peleándose, agarrándose la fuerza, se lo lleva y lo agarran a Logan, se le avientan toda la gente y Logan, touchdown. Touchdown para Logan, sigue el juego porque las niñas van perdiendo, se la combinan a Ebony y los vemos aquí peleando con fuerza, con fuerza, se tiran aquí y se la lleva Abby, Abby se la lleva, veanla nada más y va a meter su touchdown. Y tira, tira, combina, 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 combina y se la lleva Ezequiel aquí corriendo y touchdown. Comienza otra vez, se la lleva Junior, tengan cuidado, no se van a golpear, se la lleva y Stephanie, combina, combina porque se la van a quitar, ya la agarraron y se la lleva Logan y vuelven a agarrar a Cheque, Cheque que se la lleva y lo vuelven a, vean nada más, Hicieron una bolita ahí, dos, tres y ven a Milán, Milán haz tu touchdown, no, para donde va Junior, Junior ya la tenías para hacer un touchdown. Vean aquí a esta niña, que han perdido sus zapatos y aquí me lo van a agarrar y se empuja, y se empuja, y se empuja, y se empuja. Touchdown, vemos aquí a Abby, corriendo, el touchdown, el touchdown. Tomina Stephanie, sacala, vean aquí se la montonan todos, a Logan, aquí vemos jugando a todos, vean al buscañero aquí, montando una playera de un pescado, vean aquí llamando a su hermanita, vemos a este hombre, vean, vean nada más, aquí solo hay dos jugadores contra tantos, se empujan, vean nada más, y aquí vemos al torolón, ya lo agarran de la playera, y se va, y touchdown, termina este partido, me voy a meter a jugar con ellos, ¡Vámonos! ¡Se acaba! ¡Vámonos! ¡Se acaba! ¡Vámonos! 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 ¡Si ha aconteichado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese fue Éboles! ¡Ese fue Éboles! ¡Ese fue Éboles! ¡Ele fue el otro! ¡Ese fue éboles! Milán ya está al final minal vengan vengan ya no aah se velocis se me funciona se me funciona cerca se me funciona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!